¡Ay, papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Sonciando, compadre! Acá andamos con mi compadre, el alcalde. Lloro, mi compadre Mayito López. Rosita, ¿cuánto estás viendo, papá? Gente chula, bonita, querida. ¿Qué vas a hacer, Río? Vamos a hacer unas costillas cargadas, papá. ¿Cargadas con qué? Con tajín. Eso. Al ataúd. ¡Foki, Foki! Está haciendo mucho calor, compadre. Está haciendo mucho calor, y... Aquí te vamos a... Salud. Ahí está en el antojo, Rosa. Desde la Rosita Cubila, compadre Mayito. Estos van a quedar especiales. ¿También le vas a poner tajín? No, esto le voy a poner pura sal. Pura salita. Sal con ajo, mira. Para las fajitas, mira. Me siento como si anduéramos en Gorgor. En Gorgor, compadre. Así como, a darme fajitas y traerme... ¿A dónde fuiste? Dice, acá ando en el oído, pibu. En el oído, acá ando. Es que mi compadre se está viendo una raza aquí porque... Mi compadre andaba... Haciendo unas compras allá en Fort Worth. Y le digo, ¿dónde andabas en Gorgor, compadre? En Gorgor. En Gorgor. En Gorgor, Texas. Entonces, con puro ojito y... Nomás alto, compadre. Y al último día, cuando nos vayan a salir, le echamos un tonito, salga cuando suelten la... Cuando suelten la primer sangrita. Te voy a decir una cosa. Esto que vamos a hacer... Mucha raza, no se imagina. Cuando está así muy caliente la situación, para no estar con las pinzas cortando la carne. Realmente va a ser tipo de albacoa. Está muy especial. Esta carnita... Especial. Especial para la gente especial que tenemos también. Se parece que vamos a completar hasta para los vecinos ahí con... Sí, cómo no. Porque sí, es de bastantita carne con... Se me parece que rinde más en el ataúd que de asada, ¿no? Sí. ¿Usted tiene experiencia en eso? Lo que pasa es que picadita, compadre, le das de comer un reglimiento. Y luego si le echamos frijolitos y... ¡Ay, papá! Y arrocito, por ni las dudas. Para que amarre y la salsa grosera. Y la salsa grosera. Y la salsa grosera. No, me da mucho gusto, Mbayo, este... Que nos hayas invitado. Una cabalgata acompañando aquí a mi alcalde. Más de 500 caballos. Una chulada. Deja tú el calor de la gente. Era el bueno. El entusiasmo de la gente. De verdad, mi alcalde, muchas gracias, cabrón. Vamos a echarle, compadre. Vente, bonito. Vamos a echarle primero esta. Vamos a echarlo... Por este lado. La cama. Es el ribaicito. Ribaicito. Era. Vente, como hay esto. ¿Qué te pareció a él? Perfecto. A ver... Esta como está... Está mal así. Ahí está lo que nos vamos a decir. Sí. Nos vamos a decir en la rueda. Hay que ver la lorqueza. ¿Cómo es? ¿Qué, bol? Ahí está, la damos. Ahí está. Ándale. Es lo que hay, papá. Ahora sí. Alga tabú, papá. Dile. Vamos a darle. ¿Qué sigue? Valleito. ¿Qué? Vate a cargar. Ah, dale. No traigo licencia ahorita para cargar, pero... Vamos a ver qué se puede hacer. Es una bolsa de cargón para chamele. Mi compadre Gutiérrez trabajando para usted. Es lo que hay. Así me lo caló. Ahorita para que se hagan brujitas. ¿Verdad, mi herrero? Continuamos, amigos. Ah, es lo que hay. Chao, chao. Es lo que hay, papá. Chao, chao. Si me sirvo, podemos ir, pero no puedo, Dios mío, quisiera vivir con ella, podría pedirle al destino, que se encabe de aquel amor. ¡Vamos por la segunda! ¡Nos, de lujo! Buen cocinero Pues como ven Desde San Juan de Sabinas Nueva Rosita Juguina Su amigo Juan Antonio Bajardo El arriero Ay papá Ay disculpen del antojo Continuamos Estén pendientes